Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El empoderamiento de las comunidades en zonas rurales es muy importante. Y particularmente cuando se trata de cuidar los recursos naturales para mejorar su calidad de vida. En la vereda del Palmar, Endagua, desde hace varios años, viene cuidándose su acueducto y haciendo mejoras para proteger este recurso. Bueno, este acueducto surgió por unas 38 familias que hubieran en su época en el año 1951, porque aquí el acueducto, el agua bajaba por zanjas, por zanjas y canales a las casas. Entonces hubo una idea con el Comité de Cafeteros, la cual de realizar este acueducto con 38 familias. Fue por eso que se hubo la necesidad de hacer este acueducto en los años 1951. Estamos ahorrando agua, por lo menos donde hay daño, de uno al otro nos comunicamos. Y estamos a todos los que están botando agua, nos les recomienda que ahorremos agua. Así no tengamos los medidores, es muy importante que ahorremos el agua. A partir de trabajos desarrollados con entidades como la Alcaldía y la CBC, pero particularmente por el trabajo comunitario, se ha mantenido el caudal y se han ejecutado trabajos para mejorar condiciones a lo largo del cauce de la quebrada que los surte. Se han separado árboles, se ha limpiado, se ha reforestado para arriba, se han hecho aislamientos. Sí, exactamente, un proceda que pudimos hacer con la CBC del municipio de Dagua. Hemos recibido el apoyo y hemos estado muy atentos a las recomendaciones de CBC. Entonces es por ello que se hizo un proceda de educación ambiental. Parte del trabajo que desarrolla la administración del acueducto es generar conciencia en los estudiantes y los beneficiarios jóvenes para que asuman la responsabilidad de cuidar su agua y que a futuro no les haga falta. Los estudiantes, sí, claro. La idea de nosotros es vincular a la parte joven, a la niñez que viene atrás para que vayan empoderando del trabajo que hay que ir haciendo en estos momentos por el cuidado del agua, trabajar por el agua porque el agua es la vida. Igualmente nosotros la idea es día a día ir mejorando para que ese futuro que viene atrás, que son nuestras niñez, tengan el líquido precioso para cuando ellos estén grandes. Un mejorado en cuestión del servicio muy bueno, porque antes cuando había un verano nos quedamos dos días sin agua. Ahora con el verano que ha habido, gracias al Señor ha habido buena agua. Buena parte del agua que consumimos en las partes bajas de las montañas se da gracias al cuidado que tienen algunos en las partes altas. Por ello, el fortalecimiento comunitario es un proceso en el que la CBC trabaja constantemente. El COVID-19 nos está enseñando a ser responsables con nuestra vida y a pensar en los demás a la hora de actuar. Los ríos corren caudalosos. Las emisiones de los carros disminuyeron considerablemente. Seguimos en la labor, pero a un ritmo distinto. Planificamos lo que serán nuestras acciones en los años venideros. Hicimos una pausa, pero estamos en el camino. Vamos a salir de esta. Por ahora, quedémonos en casa y cultivemos la esperanza y la fe en Dios. Juntos somos más. Las aves son vitales para el buen funcionamiento de los ecosistemas y son indicadores de la riqueza biológica. La celebración del Día Mundial de las Aves busca crear conciencia de la importancia de cuidar sus hábitats. CBC, comprometidos con la vida. Los árboles son vida, son el pulmón de la tierra. Por lo tanto, me he comprometido en mi plan de acción a sembrar más de 8 millones de árboles. Acompáñame a cumplir este gran reto. Yo ya sembré el mío. Te invito a que hagas tu aporte.